Con tranquilidad solventó su juego por la fecha 28 el Atlético de Madrid ganándole por 2 a 0 Getafe. El equipo que dirige el argentino Diego Simeone estuvo por 64 minutos el mexicano Raúl Jiménez que a pesar de no anotarse lo aplaudido por los espectadores. El niño Torres marcó el primero después de 7 años y 298 días de no conseguir gol en la Liga Española. Las dos anotaciones fueron de cabeza y así el Atlético llegó a 21 tantos en esta temporada marcado de esa forma. Algo que no pasaba en España hace 18 años. En otros resultados del día de hoy el equipo del Rayo Vallecano le ganó un gol por 0 al Málaga. Levante perdió en su estadio con el Celta de Vigo por idéntico marcador 1 a 0. El Atlético de Bilbao le ganó 2 a 0 al Almería y la Granada y el Eibar empataron sin goles. Después de la eliminatoria en la Champions el Manchester City se levantó moralmente con un rival a modo. El West Romwich al que venció por 3 a 0 en el comienzo de la fecha 30 en Inglaterra. Pero en realidad fueron pocos goles ya que disparó al arco en 43 oportunidades. Siendo esta la cifra de intentos más alta de la temporada en la Premier. Los goles fueron de Bonnie al 27 y Fernando al 47 que fue precisamente esta la anotación número 1000 del City en toda la historia de la Premier. Y David Silva cerró la cuenta al 77. El Kun Agüero jugó los 90 minutos con su compatriota Zabaleta. El Arsenal con el colombiano David Ospina en el arco y el delantero chileno Alexis Sánchez ganó de visitante por 2 a 1 al Newcastle. Donde el argentino Jonas Gutiérrez ingresó al minuto 72 después de haberle ganado una lucha contra el cáncer. Los visitantes se fueron adelante en el marcador con goles de Guirou al minuto 24 y al 28. Descontó por los locales al 48 Sissoko. En otros resultados de esta mañana en la fecha 30 de la Premier inglesa. El equipo del Stock City le perdió con el Crystal Palace 2 a 1. El Según Sicily le ganó de visitante el Aston Villa 1 a 0. El Tottenham le ganó 4 a 3 al Leicester en un partidazo. Y el Suhampton le ganó 2 a 0 al Bornein. Vamos ahora con las posiciones en donde está en el primer lugar el Chelsea con 64 puntos. Le sigue el Manchester City con 61, dos partidos menos tiene el Chelsea. Arsenal es tercero con 60, cuarto el United con 56 y en el quinto lugar está el Liverpool con 54 unidades. Esto es Acción Deportiva Edición Fin de Semana con Andrés Quiñones. Buenas tardes. Con esa información que acabamos de ver del fútbol europeo, damos inicio a la Acción Deportiva presentada por Nissan con el evento festivo de Nissan. Ingresa para comprar en EscogeNissan.com. Buenas tardes, Grace. Buenas tardes, Andrés. Y buenas tardes a todos ustedes y una vez más, muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares como cada sábado con las noticias de los deportes locales, nacionales e internacionales. Sí, Grace. Hoy les tenemos un tema muy especial para nuestra pregunta del día que en unos minutos la veremos. O si usted ya la vio por nuestras redes sociales, es hora de que emita su comentario. Así es, Andrés. Y de eso me encargo yo más adelante. Por lo pronto, vamos con nuestros titulares. Les tenemos los más importantes finales de la semana en nuestro deporte local y lo que viene. Todos los goles del comienzo en el fútbol mexicano con su fecha 11. Y les diremos cuántos y quiénes son los escasos jugadores hispanos de los Atlantas Silverbacks. Pero todo esto y mucho más solo lo puede ver aquí y únicamente aquí en la Acción Deportiva presentada por Nissan. Andrés, siempre se ha dicho que en el fútbol existen unos códigos de comportamiento, tanto para técnicos como para jugadores. Sí, son de esas cosas que nadie sabe, que nadie sostiene y que pocos se atreven a hablar, pero todos sabemos de que existen. Bueno, no todos, porque el actual técnico de Santos Lagunas, el portugués Caixinha, se ha ido con todo en contra de sus jugadores después del partido que perdieron el fin de semana pasado contra el América. Sí, 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 sí. No he hecho nada para poder enfrentar un equipo que es un equipo fuerte en una cancha que te pesa. Voy molesto, pero más que molesto, triste. Triste y agotado de dar tanto y de recibir tan poco en lo que es el comportamiento del equipo. Lo que sí también me deja triste y medio preocupado es que ya conociendo como los conocemos, seguiendo cayendo en ese tipo de situaciones. O sea, tú no puedes pasar dos años con ellos trabajando en el diario y cuando lleguen a la cancha sabes que va a pasar y dejas que pase de esa manera. Impresionantes declaraciones de ese técnico Caixinha que empezó diciendo miedo escénico y después dijo otras cuantas frases. Pero las declaraciones de este técnico portugués es que no solo hizo ver mal a sus jugadores con eso del miedo a la azteca, sino que habló bien de algunos otros. Lo que nunca hace un técnico personalizar los errores y las virtudes en público. A mi entender, el mismo Caixinha está desarmando a su equipo. Y esa es precisamente nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que un técnico debe hablar a la prensa mal de sus jugadores con honestidad y entregando nombres propios? ¿O es mejor que se calle las cosas y trate de mantener al grupo unido a pesar de que no le acepten sus ideas? ¿Será que se debe ir el técnico Caixinha de Santos Laguna? Como siempre esperamos sus opiniones por las redes sociales, escríbanos a Gineones 34 o Grace Quijano TV por Facebook, Twitter e Instagram. Y al regresar de la pausa les mostraremos todos los goles de las finales de la Liga Hispana Super 7 y la Segunda División en el Atlanta Icos. Y como también los dos nuevos jugadores de Skilled Redback. Y el hispano que se va. No cambie de canal que ya regresamos. El evento festivo de Nissan con las mejores ofertas de la temporada. Compra en EscogeNissan.com El ambiente en Nissan es de pura emoción. Con el bono, el mejor momento para llevarte tu Nissan nuevo es hoy. Innovación. Emoción. Solo en hoy. Con Nissan. Llévate hasta mil dólares de bono en modelos selectos por encima de las ofertas existentes. El bono en efectivo. Termina pronto. Compra en EscogeNissan.com Innovación que excites. Disfruta de música latina en vivo en el High Museum of Art el viernes 20 de marzo a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. La Cámara Hispana de Comercio de Georgia te invita a participar de su primer desayuno para mujeres de negocio el 24 de marzo a las 8 y media de la mañana en el Bucket Club. Mujeres exitosas hablarán de sus secretos para el éxito. Inscríbete a los datos en pantalla. Compañía líder en la distribución de alimentos solicita conductores con licencia CDL clase A y clase C interesados a acercarse a la dirección que aparece en pantalla. Compañía líder en la distribución de alimentos solicita ejecutivos de cuenta para Atlanta, Alabama, Greenville y Raleigh. Interesados, llamen al número en pantalla. El 24 de marzo prueba platos típicos y sabrosos de Oaxaca, México con la chef Nora Valencia a partir de las 6 y media de la tarde. Para más información visita danseandopromotions.com Y la esperada final en Indian Wells entre el español Nadal y el suizo Federer no se llevará a cabo, ya que Nadal perdió ante el canadiense Milo Saronic tras desperdiciar 3 puntos para definir el partido. Y José Peckerman dijo que Falcao García merece las condiciones para poder trabajar mejor y la oportunidad de demostrar que está bien. Peckerman convocó a Falcao para los amistosos que se jugarán a finales de este mes, pese a que no es titular con su club el Manchester United. Ya volvemos. Atlanta, prepárate, prepárate para la gran apertura de una nueva diversión nocturna. Sábado 21 de marzo, Espacio Discoteque, con un concepto 100% regional mexicano. Espacio Discoteque, los mejores DJs de Atlanta, mezclando tu música favorita. 170, 265, 40, 61. Espacio Discoteque, 61, 00, Lightfoot Parkway, Norgros, Georgia. Espacio Discoteque, espéralo. En Clínica Pastora atendemos casos de pacientes con lesiones musculares, deportivas, dolor de espalda, dolores articulares, dolores de cuello, torceduras, accidentes de auto, accidentes laborales, caídas, estrés y chequeos generales. Consulta por solamente 25 dólares, radiografías desde 50 dólares, terapias a solo 35 y otros servicios con el 50% de descuento. Llámanos al 404-964-4985. Aquí nos preocupamos por su salud, por eso atendemos los 7 días de la semana. El evento festivo de Nissan, con las mejores ofertas de la temporada. Compra en escoge Nissan.com. Un verdadero monólogo fue la final que se vivió la noche del martes en el campo sintético de Arcado en la Academia, donde se llevó a cabo el juego que vemos en este momento, los goles de la clara victoria de Firpo sobre Chalatecos por 7 a 0. Los cuatro que estamos viendo fueron todos en el primer tiempo y así lo recibieron en el segundo, con este golazo de saque inicial por intermedio de Josué Galdame, exprofesional salvadoreño. Sin embargo, con cuatro goles, Milton González fue la gran figura del partido. Esperamos que iba a estar muy difícil porque se ve que ya cuando llegan los dos a la final, se supone que... Pero pues no salió tan difícil como creíamos. El campeón se llevó mil dólares y este fue el primer título para Firpo dentro de esta organización. Ahí está. En una final atípica, ya que el equipo de San Marcos no se lograba completar y lo hizo hasta después de haber pasado unos 10 minutos, el sexteto de Novato, CFC, de blanco en sus pantallas, se llevó el campeonato de la segunda división Premier, tras superarlos por 7 a 4 con una gran figuración de Marcelino Castro, que consiguió cinco tantos. Sin embargo, en la segunda parte, los del Deportivo San Marcos lograron acercarse en el marcador, pero los que tenían un mayor apoyo del público asistente la noche de este miércoles, los novatos, se recuperaron gracias a ese apoyo y al final terminaron ganando con otros dos goles de Marcos Valdivia por 7 a 4. A pesar que ellos jugaron con uno menos, pero estaban jugando bien y se nos complicó un poco el partido, pero gracias a Dios, todo bien. Los Bulldogs de la Universidad de Georgia no lograron llegar a ser uno de los mejores 32 equipos universitarios del país. Esta tarde cayeron con Michigan State por 70-63 para ser eliminados en la segunda ronda de las finales nacionales disputadas en Charlotte, Norte de Carolina, y que dejará a los cuatro clasificados al famoso Final Four a desarrollarse en abril próximo. La noticia deportiva más importante para la ciudad del día de hoy fue el dramático triunfo esta tarde de Georgia State sobre Baylor por 57-56 con esta cesta de tres puntos en los últimos tres segundos de su gran figura Ron Hunter, hijo del técnico del equipo universitario que lleva el mismo nombre y que se encuentra recién operado en sus ligamentos, por lo que el festejo del técnico y papá fue en el suelo. Esta es la segunda vez en la historia que la Universidad del Estado de Georgia avanza a la tercera ronda de las finales universitarias que llevará a los cuatro mejores equipos para el famoso Final Four en abril. La primera vez fue en 2001. Y a propósito de Georgia State, hace escasos segundos comenzó su encuentro contra la Universidad de Xavier por la tercera ronda de estas finales. Ese quinteto es sexto ranqueado en el país, mientras que los de nuestro estado están en el puesto 14. Con tan solo dos fechas disputadas, la categoría Premier de la Liga MAG está mostrando cada vez más nivel. Uno de los juegos que se llevó a cabo el domingo anterior fue la victoria de Puerto Príncipe sobre un desconocido Guerrero que ya suma dos derrotas. Se cumplió la segunda fecha del torneo Premier en la Liga MAG y Puerto Príncipe de azul claro en sus pantallas le propinó la segunda derrota en línea a Guerrero por 2 a 0 con un gol de Elmer Piori Nayala que con suerte y olfato goleador hizo el primero y uno de tiro libre del buen goleador Santos Shanti Ramírez. Al final sacamos el resultado que era lo que queríamos y bueno, seguir luchando para seguir mejorando en el grupo. Este fue el segundo triunfo del equipo que dirige técnicamente Julio Colón y con ello están en el primer lugar de la tabla entre 10 escuadras en el torneo que reparte 7 mil dólares al campeón y 3 mil al segundo. Y el partido más atractivo de esta jornada fue el que enfrentó a Milán, una escuadra tradicionalmente fuerte contra SRP. El equipo mejor conformado con algunos de los más destacados baluartes locales. Esos jugadores que ustedes ven en sus pantallas son integrantes del Milan FC y ese que hace esa impresionante jugada mal definida es el fuerte debutante equipo de SRP integrado por algunos de los mejores jugadores de la ciudad. Ninguno de los dos han sido campeones en la categoría premier de la Liga MAG que juega en Silverman Park. El partido terminó empatado a uno con goles del inglés Matty Phillips por los de Milan empatando con este suculento golazo los de SRP por intermedio del africano Anma Hamel. Fue un partido muy fuerte, nosotros estuvimos arriba en el marcador por un largo periodo de tiempo pero no logramos controlar el balón, sin embargo en gran parte del juego creando bastantes oportunidades de gol pero solo pudimos concretar una. Ellos son muy fuertes y fue un gran partido. En otros resultados Puerto Príncipe es el líder con 6 puntos después de ganarle a Guerrero por 2 a 0. Roswell United arrasó con Atlanta United ganándole 12-2. Río de la Plata superó 4-2 a los brasileños de gladiadores y Esporte Ansele ganó 3-1 al histórico Pumas. Y este domingo después de las 7 de la noche continúa el torneo más importante del fútbol amateur de Atlanta en la categoría premier de la Liga MAG. En el campo 2 de dicho complejo Guerrero FC que llega con dos derrotas consecutivas enfrenta a Atlanta United y en el estadio Pumas va contra la hora fuerte Río de la Plata. Una hora más tarde, es decir a las 8, en el campo 1 Milan recibe gladiadores. Después a las 9 en el campo 2, Roswell United que viene de golear recibe a Scorpions. Y esa misma hora en el estadio, el mejor partido de la fecha, SRP, el equipo con algunos de los mejores jugadores de la ciudad enfrenta al líder del torneo Puerto Príncipe. Y volvemos con las redes sociales donde le hemos preguntado a nuestros seguidores si el portugués Caixinha debería irse del Santo Lagunas después de haber hablado mal de sus jugadores al perder el partido contra el América. Las opiniones están muy divididas. Tenemos muchas personas como Gerardo Flores diciendo que es totalmente erróneo ya que si es técnico debe apoyar y alentar a su equipo. Mientras que opiniones como la de Néstor Valenzuela quien dice que la única forma en la que los jugadores mejoren es a través de la vergüenza pública. Y usted que piensa, recuerde estamos en Facebook, Twitter e Instagram Aquinones 34 y Grace Quijano TV. Y en tantos minutos les diremos cuál es la nueva liga que comenzará a jugar en Athens y la programación de su primera fecha. Y además vemos toda la programación del fútbol centroamericano. Ya regresamos. El evento festivo de Nissan con las mejores ofertas de la temporada. Compra en EscogeNissan.com Hola, soy José Manuel Sestari. ¿Estás cansado de pagarle a compañías de cable o de satélite para ver tus programas favoritos de televisión de señal abierta? ¿Por qué pagar cientos de dólares al año para ver canales de televisión por cable o por satélite cuando puedes ver emisiones de televisión abierta gratis con la antena Clear TV HD Digital? Todo lo que tienes que hacer es conectar Clear TV y tu televisor recibirá la señal de los programas con mayor audiencia, los noticieros locales, eventos deportivos y mucho más. Todo gratis. Gracias a un mandato del gobierno federal, todas las estaciones de televisión de transmisión de señal abierta deben transmitir una señal digital vía aérea. Clear TV permite la omisión del uso de televisión por cable o satélite para entregarte señal abierta a tu televisor. Clear TV es increíble. Si estamos frente a la costa de la Florida y recibimos televisión abierta en alta definición, imagínate su alcance. Televisión por cable o satélite puede llegar a costar un máximo de 80 dólares al mes, unos 960 dólares al año y hasta 10 mil dólares en 10 años. ¿Por qué pagar esa cantidad de dinero por canales que no ves? Con Clear TV no tendrás contratos, pagos mensuales ni incrementos inesperados en las facturas. Lo que sí tendrás es televisión de señal abierta en HD con calidad igual o superior a la televisión por cable o satélite. Llama ya o visita nuestro sitio web y recibe ya tu antena Clear TV HD digital por solo 19.95. Saqué la antena de la caja y la conecté en el televisor y en minutos estaba viendo televisión de alta definición. El diseño compacto de Clear TV la hace ideal para apartamentos, dormitorios de universidades y te permite ver en todas las habitaciones que desees sin pagos mensuales adicionales. Ordena ya y te enviaremos una segunda antena Clear TV gratis. Solo pagas proceso y manejo por separado. No lo puedo creer. Todos estos canales gratis y en alta definición. Clear TV realmente funciona. Mientras que los Atlanta Silverbacks anuncian con grandes titulares en su página web la llegada de dos nuevos jugadores, el defensor central Christopher Christian, africano con 25 años de edad y el veterano de 28 años con experiencia en la MLS, Russian McKenzie. Dentro de un texto muy pequeño dicen que uno de los dos hispanos que se mantenían en el equipo, Edgar Espinosa, de mutuo acuerdo, salió de la única escuadra profesional de Atlanta hasta el momento, por lo que ahora el único hispano con el equipo Gorilla es el delantero Jaime Chávez. Con la participación de 16 equipos de la región, este domingo en la ciudad de Athens se inaugura un torneo para escuadras de fútbol con 11 jugadores. En las instalaciones del East Jackson Park, los juegos empiezan desde las 8 de la mañana y terminan a las 4 de la tarde. Estamos viendo la programación. El saque de honor lo realizará el técnico de las reservas de los Atlanta Silverbacks, Alejandro Pombo. Este domingo, después de las 10 y 40 minutos de la mañana en la Escuela Bermark, la Georgia Basketball League tendrá su final en la máxima división. El Quinteto de Oaxaca enfrenta a Kicos, dos escuadras de propietarios mexicanos, pero con integrantes estadounidenses y afroamericanos. Y también este domingo en la Liga de Naciones de Centroamérica se jugaron las semifinales desde las 10 y media de la mañana en las canchas de la Vista Rowe. A esa hora, 11 Pumas va contra Siminal y a las 12 y media del día, Centroamérica enfrenta a González. La final está programada para el próximo domingo después del mediodía. Pasamos ahora al fútbol mexicano, donde un tercer triunfo consiguió Querétaro anoche en el torneo. Y lo curioso es que los tres han sido sobre equipos tapatíos. Anoche se perdió 2 a 0 a Atlas, con tantos de Ozuna al 51 y Emanuel Villa al 69. Este fue el segundo gol en el torneo del argentino que hace unas temporadas fue el goleador general. Ronaldinho entró al campo y de tiro de esquina ayudó para romper la paridad con el pase para el primer tanto. Siete goles en dos partidos ha recibido el América. Anoche perdió con esas anotaciones 4 a 0. En su visita a Veracruz se podría decir que fue un paseo para los locales que anotaron en los minutos 15, 40, 60 y 82. Es decir, que en todos los momentos del partido del equipo del profe Reynoso fue altamente superior al de Matosas, que ya comenzó a amenazar con irse del equipo de Coapa si las cosas no mejoran. Después del miedo escénico que sintieron los jugadores de Santos en el Azteca, según como ya lo vimos, que lo dijo su propio técnico al principio de este programa. Anoche recibieron a Tigres y todo parecía que iba muy bien, ya que sobre el minuto 47 los locales ya iban ganando por 2 a 0 con goles de Calderón. Pero el equipo del Tuca Ferretti no se entregó y los de Santos volvieron a tener miedo escénico o algo así y terminaron dejándose empatar con goles del colombiano Urbano al minuto 60 y el brasileño Rafael Sobiz de Penal. La fecha 11 del fútbol mexicano continúa por nuestras cadenas este sábado a las 7 por Univision Deportes con el juego entre Cruz Azul y Tijuana. A las 9 con Monterrey recibiendo a León y termina a las 11 con los Leones Negros siendo anfitriones de Jaguares. El domingo a las 2 de la tarde por este canal va Puma recibiendo a Puebla y se cierra a las 7 por Unimás con las Chivas de Guadalajara enfrentando a Toluca. Un solo juego queda en esta fecha 11 que no tiene transmisión por nuestras cadenas y no se ha jugado aún ya que estarán enfrentando al Pachuca en el puesto 14 con 11 puntos con el último en la tabla Morelia que tiene tan solo 6 unidades. Este partido estará empezando a las 10.06 minutos. En los últimos 10 clásicos del fútbol español me atrevería a decir que del fútbol del mundo entero. Los del Real Madrid han ganado 5 por solo 3 victorias de Barcelona. Sin embargo, el presente de los dos equipos hoy son muy distintos. El jugar en Barcelona y llegar como líderes de la liga los hace favoritos. Pero conozcamos la historia de estos juegos y cuándo y por qué comenzó esta gran rivalidad. Es el partido universal por excelencia, el más buscado en el calendario y el único que puede dividir el mundo en dos. Es el clásico español, Barcelona ante Real Madrid, Jules ante Merengues. Pero ¿cómo se convirtió en el duelo más popular? ¿Por qué todo el mundo habla de él? Desde esos inicios, el Barcelona ha vivido bajo el lema más que un club, ya que se considera un defensor de la democracia y de la identidad catalana. Mientras que el Real Madrid se potencializó con el régimen militar del dictador Franco. No toleraban las diferencias culturales e idiomáticas en las distintas regiones de España. La tensión cultural se trasladó en lo deportivo a principios de los años 1940 en la Copa Generalísimo. Barça ganó la ida por tres goles a uno. En la vuelta, autoridades entraron al vestuario catalán amenazando a los visitantes. Madrid goleó 11 goles a uno y ahí incrementó la rivalidad. Pero ¿la popularidad? Siempre se han encargado de fichar a los jugadores más mediáticos del mundo. Por ello, una de las razones de ganar el interés de varios países. Y Estefano, Ronaldinho, Puskas, Ronaldo, Zidane, Cristiano Ronaldo, Messi, entre otros históricos. Además, es la única liga del fútbol que tiene transmisión en todo el mundo. Su señal puede ser adquirido por cualquier país. Es el choque del Pizca-Barça ante el Ala Madrid. Increíblemente, dos ideologías totalmente diferentes, pero que tienen el mismo fin. Ser los mejores en el fútbol. De Cardo Vázquez y Diego Ornelas, un inicio de deportes. Y después de comerciales, les diremos cómo quedaron los cuartos de final de los torneos de clubes más importantes del mundo. La UEFA, Champions League y la Europa League. Y les diremos cómo les fue a los Hawks anoche en su visita a Oklahoma City. Volvemos después de esta corta pausa. El evento festivo de Nissan, con las mejores ofertas de la temporada. Compra en escoge Nissan.com. Mi nombre es Tyrus y he perdido 400 libras en solo un mes. ¿Quieres saber cuál es mi secreto? Mis pacientes. Como cirujano, cada libra que ellos pierden es un triunfo mutuo. La obesidad es una enfermedad que no se puede enfrentar sola. En Atlanta Medical Center, nosotros realizamos alrededor de 5.000 cirugías para perder peso. Y después de cada cirugía, te ayudamos a transformar tu vida. Juntos, lo podemos lograr. Elige Atlanta Medical Center, una cultura de cuidado. El puertorriqueño Miguel Cotto podría pelear contra el norteamericano Cornelius Bunkwright el 6 de junio en Nueva York. Otras versiones apuntan que la defensa de Cotto sería contra el argentino Jorge Sebastián Halen. Cotto haría el anuncio a principios de la próxima semana. Y el luchador medicano conocido como el hijo del perro guayo, murió a consecuencia de un traumatismo cervical que sufrió en una lucha el viernes. Fue trasladado a un hospital en Tijuana donde falleció. Pasa en su toma. El ambiente en Nissan es de pura emoción. Con el bono, el mejor momento para llevarte tu Nissan nuevo es hoy. Innovación. Emoción. Solo en hoy. Con Nissan. Llévate hasta mil dólares de bono en modelos selectos por encima de las ofertas existentes. El bono en efectivo. Termina pronto. Compra en EscogeNissan.com. Innovation that excites. Los accidentes automovilísticos donde se involucran camiones de carga pueden tener consecuencias serias. Por eso es muy importante que las víctimas tengan una buena representación. Si usted o algún ser querido ha sido víctima de uno de esos accidentes, llámenos. Mira a tu mami. Quizás le molesta tanta luz. Quizás está aburrido. Quizás necesita más estímulo. Evadir la mirada es una de las primeras señales de autismo. Conoce las demás señales hoy. El evento festivo de Nissan. Con las mejores ofertas de la temporada. Compra en EscogeNissan.com. Russell Westbrook con 36 puntos dio anoche a este viernes a los Oklahoma City Thunder. Al triunfo por 123 a 115 sobre los Atlanta Hawks. Que en este juego acumularon dos derrotas consecutivas de visitantes. El dominicano al Hartford ayudó con tan solo 10 puntos en 33 minutos que estuvo en el Maderamen. Maña en el Quinteto de Atlanta regresa a casa para recibir a los Sports de San Antonio. Se tortearon los cuartos de final en la Liga de Campeones en Europa. Y el Atlético de Madrid del mexicano Raúl Jiménez. Se eliminaría con el Real Madrid de su compatriota Javier Chicharito Hernández. El colombiano que ya estará en el campo James Rodríguez. Y el tico Keylor Navas. El porto del también mexicano Héctor Herrera. Y los colombianos Jackson Martínez y Juan Fernando Quintero. Va contra el Bayern Múnich. El Barcelona del tridente mágico de Neymar Suárez y Messi. Le tocó el Paris Saint-Germain y la Juventud Italia. Sale la sorpresa del Mónaco francés. Y en la UEFA Europa League. El actual campeón Sevilla se enfrentará al Zenit. El Dinipro contra el Brujas. El Dinamo con la Fiorentina. El Vosburgo contra el Napoli. Y en los cuartos de final. El sorteo se realizó ayer. Pasamos ahora con el fútbol hondureño. Donde ya ha comenzado la fecha once. Y el maratón segundo en la tabla. Está enfrentando al Honduras Progreso. Ese encuentro se encuentra empatado a cero. Y están en el descanso. Continúa ahora a las seis de la tarde. Desde hoy. Con el Victoria recibiendo al Real Sociedad. A las ocho parrillas. Juan va con Motagua. Continúa ahora después a las nueve. Con el líder Olimpia recibiendo al Vida. Y se cierra la jornada este mismo sábado. Con el Platense contra el Real España. A la misma hora. También en Guatemala. Ya comenzó la fecha catorce. Con el juego entre la Antigua. Y el Gustatoya. Es en juego. Va empatado a cero. Están en el descanso. Continúa a las ocho. Con el marquense recibiendo a Chelajú. Y Deportivo Petapa. Xuchitepeque sigue mañana con Municipal. A la una de la tarde. Siendo anfitrón de Coatepeque. Y los halcones va contra la Universidad. Y a las cuatro. El maracateco recibe al líder Comunicaciones. Cerramos con El Salvador. En donde están jugando. En donde la fecha once ya se inició en este país. El miércoles el Alianza le ganó uno cero al Pasaquina. Y a esta hora se están jugando dos partidos. La Universidad de El Salvador contra el Dragón. Y el Juvindo Independiente contra el Santa Tecla. Partidos que van ganando la Universidad. Empatando a uno. Y el Juventud al Santa Tecla le gana un gol por cero. Así llegamos al final de esta acción deportiva presentada por Nissan. Recuerden, entre y coge Nissan.com. Y los esperamos el próximo sábado a las... La Universidad de Los Ángeles. Fique Dios. El doubtante. Gracias.